Hola amigo agricultor, les habla Yolima, pertenezco al grupo empresarial AEP. En este momento quiero mostrarles la línea de Cosmocel, lo mejor en nutrición para sus cultivos. Los puedes encontrar en cualquiera de nuestros puntos aliados del grupo empresarial AEP. En este momento quiero hablarles del Pertigro Potasio. Este producto es la herramienta de producción que le permite más número de frutos y mayor peso en sus cultivos. Asimismo quiero hablarles del Pertigro 824. Es la herramienta para usted señor agricultor que le permite generar más raíces sanas y frosas para un mejor cultivo. Y también contamos con el Rutes. Este es el mejor empaizante que puedes encontrar en el mercado. Te permite generar más raicillas para que su cultivo absorba más agua y nutrientes. Y por último les tenemos el Maistin Calcio. Es un calcio que por su tecnología le permite una mayor movilidad en la planta y una mejor estructura y mejor calidad. Cosmocel, lo mejor para el agricultor. Cosmocel, lo mejor para el agricultor.